A primera hora de la mañana el presidente del gobierno ha convocado el Consejo de Ministros y después le ha pedido a Carles Puigdemont que aclare si ayer declaró no la independencia de Cataluña. Después por la tarde en el Congreso el presidente del gobierno ha limitado el diálogo con el presidente de la Generalitat a la financiación y el autogobierno. Este es el requerimiento que el gobierno ha enviado al presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont para que confirme si ayer alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña declaró la independencia. En ese requerimiento se da un plazo de cinco días a Carles Puigdemont para que conteste si la respuesta es que si hubo declaración de independencia debe rectificar antes del jueves. De lo contrario, Almudena Guerrero, vamos a empezar contigo, se aplicará el artículo 155. Sí, dos fechas clave, lunes 16, jueves 19, las dos peticiones, los dos plazos concluyen a las 10 de la mañana. Ultimátum del gobierno que el presidente de la Generalitat ha recibido esta misma tarde también va dirigido a la presidenta del Parlamento, Rajoy Espera y Desea, lo ha repetido aquí en el Congreso varias veces, que Carles Puigdemont no se equivoque en la respuesta. Esta es importante, dice, para recuperar la convivencia, la normalidad institucional. El presidente agradece el apoyo del PSOE y Ciudadanos e insiste en que su gobierno, con el artículo 155, va a defender la unidad de España y el bienestar de todos los catalanes. Deseo, fervientemente, que acierte en su respuesta. En su mano está volver a la legalidad y restablecer la normalidad institucional, como todo el mundo le está pidiendo, o prolongar un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia en Cataluña. Los numerosos mediadores que durante estos días se han ofrecido, la mayor parte de ellos con buena intención, para colaborar en buscar una salida a esta situación. No puedo más que agradecer su preocupación y su interés, pero no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad. Y la realidad, la implacable realidad, señorías, ha desmontado de un plumazo todas las falsedades sobre las que se había cimentado el mito de una independencia de cuento de hadas. En su turno, los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios no se han salido del guión, mantienen sus posturas. Lo que sí hemos notado es un clima menos tenso que en los anteriores debates aquí en el Congreso sobre Cataluña. El presidente del gobierno se lleva el respaldo del PSOE y de Ciudadanos. Los socialistas le piden autocrítica y reiteran la necesidad de reformar la Constitución. Rivera quiere que convoque elecciones en Cataluña. Rajoy también se lleva el reproche de Unidos Podemos y de los independentistas que insisten en que la solución pasa por mediación y diálogo. Iglesias acusa al presidente del gobierno de ser el único que rompe España. Esquerra Republicana advierte que no van a dar un paso atrás. El PSOE rechaza la mediación. Se reivindica como partido de Estado. Invita a Puigdemont a defender el proceso independentista en el Congreso y ve imprescindible una reforma de la Constitución. Porque esta Constitución que tenemos ha demostrado que es el verdadero marco de convivencia. Un marco de convivencia en el que caben todos. No necesitamos más mediadores que nosotros, que somos los representantes de la soberanía popular. Iglesias advierte a Rajoy de que desconfíe de Rivera por ser, dice el principal operador político de Aznar. Podemos es crítico con el gobierno al que pide que reconozca la plurinacionalidad del Estado. Le pido que se ponga al frente de una negociación y no detrás de la policía y de la ley. Deje de actuar como jefe del Partido Popular y actúe como presidente del gobierno. Deje de romper España. Ciudadanos, también contrario a la mediación y a favor de la reforma constitucional, los de Rivera piden fecha para elecciones y al gobierno más contundencia. Esto se soluciona parando el golpe, yendo a las elecciones, teniendo un nuevo interlocutor y eso sí, luego con nuevo interlocutor y con gente que respete las leyes reformando nuestra Constitución. El PNV pide a Rajoy que no aplique el 155. Los independentistas catalanes aseguran que no hay marcha atrás. Envían también este mensaje a los socialistas. Si el presidente Puigdemont y su gobierno es encarcelado, ustedes serán corresponsables corresponsables de lo ocurrido. Aproveche esta oportunidad que ayer le ofreció el presidente Puigdemont. Quizás sea la última oportunidad. Para el PP la unidad de los demócratas es la debilidad de los independentistas. El problema es que para el señor Puigdemont dialogar es imponer y no se puede dialogar comenzando con un chantaje como premisa. El presidente Rajoy termina con esta petición a Puigdemont. Me gustaría que tuviera un mínimo de generosidad. No quiero que tenga una tremenda generosidad. Porque si tuviera un mínimo de generosidad, estoy seguro que respondería al requerimiento del gobierno y entonces abriría vías de cara al futuro. Le pide que rectifique y que diga que va a seguir en el marco de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El Senado es una pieza fundamental en caso de que el gobierno aplique finalmente el artículo 155 de la Constitución. La Cámara Alta es la que tiene que autorizar al gobierno, a Ana Rosa Berraquero, a tomar esa medida. La aplicación del artículo 155 ha sido el tema más comentado hoy aquí en los pasillos del Senado. De hecho, hemos visto a algunos senadores echar mano del reglamento para refrescar la memoria. Todos coinciden en que no es algo ni tan sencillo ni tan rápido como puede parecer a simple vista. Recuerdan que primero Rajoy tiene que decir qué medidas quiere aplicar, se tienen que debatir. Puigdemont puede presentar alegaciones y ya finalmente se votaría. No nos dan plazos ni fechas concretas, pero sí están hablando de trámites que puede durar varios días. Solo hay un precedente y es de 1989. Felipe González envió un requerimiento a Canarias para que cumpliera con sus obligaciones fiscales. En aquel caso, las islas dieron marcha atrás y todo quedó en una simple advertencia. Ahora está por verse qué pasa con Carlas Puigdemont. El artículo 155 de la Constitución permite al Gobierno, previa autorización del Senado, adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales. El primer paso para aplicarlo es el que acaba de dar Rajoy, enviar un requerimiento al responsable regional, en este caso a Puigdemont. Le pide dos cosas, que aclare hasta el lunes que viene a las 10 de la mañana si ha declarado la independencia en Cataluña. En caso afirmativo, le requiere que dé marcha atrás. Para ello tiene hasta las 10 del próximo jueves. Si el presidente de la Generalitat no cumple o simplemente no contesta, el jefe del Ejecutivo acudiría al Senado. Tendría que justificar ante la Cámara Alta el rechazo de Puigdemont a cumplir la ley y por escrito proponer las medidas que quiere aplicar. Las posibilidades van desde el control de las finanzas o la destitución de cargos de la Administración hasta la disolución del Parlamento Autonómico. Las propuestas las analizaría la Comisión de Comunidades Autónomas. El presidente de la Generalitat podría presentar alegaciones. La propuesta final se votaría en un pleno en el que necesita la mayoría absoluta de la Cámara para que salga adelante, algo que tiene asegurado el Partido Popular. La Generalitat ya ha confirmado que ha recibido el requerimiento enviado por el Gobierno, aunque de momento no se ha pronunciado. En una entrevista en una televisión estadounidense, Carles Puigdemont, se ha mostrado dispuesto Sara Rancaño a abrir un diálogo sin condiciones previas. Sí, y tendrá respuesta a ese requerimiento. Eso es al menos lo que nos dicen desde el Gobierno catalán que la están preparando. De hecho, sabemos que Carles Puigdemont y Uriol Junqueras han estado reunidos aquí en el Palau de la Generalitat. Pero de momento lo único que ha hecho el bloque independentista ha sido precisamente eso, reiterar su oferta de diálogo y el compromiso que a su juicio tienen con los resultados del 1 de octubre. ¿Cómo ha reaccionado la oposición? Pues en general satisfechos con la activación del artículo 155. Los socialistas catalanes se reivindican como el tercer espacio entre el sí y el no, mientras que Ciutadans y los populares catalanes ven en esta situación una buena ocasión para convocar elecciones anticipadas. Puigdemont prepara la respuesta a las aclaraciones que Rajoy le pide. La declaración que firmó, pero que un rato antes anunciaba que quedaba suspendida, habla de la Constitución de la República Catalana como Estado independiente. La Generalitat espera que el Gobierno recoja su propuesta de diálogo y la presidenta del Parlamento advierte que aplicar el 155 sería contraproducente. Tiene que decidir si opta por el diálogo y por la mediación o si va seguir utilizando la represión como hasta ahora. La CUP acusa Puigdemont de incumplir el pacto para declarar de manera unilateral la independencia y le empieza a activarla si se aplica el 155. S'aprovi ya o es proclami ya. El PSC cree que la solución es votar un nuevo acuerdo que ofrezca más autogobierno a Cataluña. Cotes más amplias de autogobern, de llibertad y de progrés. No volem contar por contar, por ver quién es más. Cidadanos habla de engaño incluso a los independentistas. El independentismo salió tocado ayer. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos da la situación para hacer unas nuevas elecciones. El PP apuesta por intervenir la autonomía catalana. El 155 está totalmente legitimado. Lo creo, lo creo, pero a partir de aquí será el gobierno el que decida. Y advierte Puigdemont que el requerimiento es una última oportunidad para volver a la sensatez. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice en un comunicado que ninguna declaración de independencia puede tener efectos jurídicos. El tribunal reitera su compromiso con la Constitución y resta cualquier validez. Isabel Palacios a la ley de transitoriedad que ha sido suspendida por el Constitucional. Efectivamente, dice que ni la ley de transitoriedad suspendida por el Constitucional ni ninguna declaración de independencia formal o aformal, implícita o explícita, tiene ningún tipo de validez jurídica. Así lo ha manifestado la sala de gobierno de este tribunal después de una reunión extraordinaria del Pleno ante los últimos acontecimientos, dice, pero también y singularmente ante las declaraciones de ayer en el Parlamento catalán. Un tribunal que ha admitido una nueva querida contra el gobierno catalán y la mesa del Parlamento que se acumula a las que ya se investigan. Precisamente, una jueza que instruye una de estas causas ha recibido el informe de los Mossos sobre el dispositivo del 1 de octubre, según informa la Policía Autonómica. Los Mossos insisten en que cumplieron con los requerimientos judiciales y en que la Guardia Civil y la Policía Nacional actuaron por su cuenta, dicen, sin respetar lo que se había acordado en las reuniones de coordinación de los tres cuerpos. La Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, consideran que Carles Puigdemont hizo una declaración unilateral de independencia ayer. Creen que se ha consumado un golpe al Estado de Derecho y a las libertades y reafirman su compromiso con la Constitución. Pero Sánchez, como decíamos, apoyará al gobierno si finalmente se aplica el artículo 155 de la Constitución. El secretario general del PSOE ha anunciado además un pacto con Mariano Rajoy para abrir una reforma constitucional. Reunión extraordinaria de la Ejecutiva del PSOE para que su líder explicara sus pactos con el presidente del gobierno. Por una parte, Rajoy acepta la propuesta socialista de reformar la Constitución. El acuerdo al que he llegado con el presidente del gobierno es que la comisión de evaluación de nuestro modelo autonómico dure seis meses. Una vez evaluado la situación política catalana dentro de nuestro ordenamiento territorial y constitucional, abramos el debate de la reforma constitucional. En contrapartida, respaldo de Sánchez a Rajoy para que Puigdemont explique qué hizo ayer. Que acompañamos al presidente del gobierno, esto es lo que le dije ayer al presidente del gobierno, en su requerimiento para clarificar y sacar del pantano en el que ha metido el presidente Puigdemont a la política catalana. Primera fase que pone en marcha el 155. Que sí, es evidente que se está activando. Según fuentes socialistas, de aplicarse sería para convocar elecciones y esperan que no haga falta. Podemos considerar un grave error que Pedro Sánchez apoye la aplicación del artículo 155. Irene Montero dice que lamenta que se haya reeditado lo que considera la triple alianza PP-PSOE y Ciudadanos. Ha terminado el Partido Socialista de la Plurinacionalidad, ha terminado el Partido Socialista de las primarias y ha regresado, creo que para desgracia del conjunto de los españoles y de las españolas y también de los catalanes y de las catalanas, el Partido Socialista de Susana Díaz. Y también en el Congreso, durante la sesión de control al gobierno, un diputado del PDCAT, el partido de Carles Puigdemont, ha utilizado una portada del año 2012 de la revista The Economist como si fuera la que se publicó después de las cargas policiales del pasado 1 de octubre. Es una edición que habla de los recortes, que habló en su día de los recortes por la crisis. Gracias.